Hola, mi nombre es Yasmina Olivares, soy estudiante del Colegio Rosalina Pesio Vargas, en el cual soy parte del taller de periodismo. ¿Por qué? Porque me gusta mucho, es súper divertido y si todos los niños estuvieran acá, a mí me gustaría que todos participaran. Es muy divertido, yo he perdido la vergüenza de hablar frente de cámara, he podido diseñar, sacar fotos y mucho más. Por eso estamos cambiando Peñaflor.